El candidato de la coalición Todos por Quintana Roo, Pedro Joaquín de Luis, presentó este día en el parque conocido como Las Rampas su propuesta en materia de seguridad y prevención del delito, donde ante decenas de personas detalló los puntos en que estarían trabajando en materia de seguridad para el rescate de la isla, y anunció la colaboración del ingeniero Ricardo Espinosa Freire, especializado en bajar recursos federales, quien ha trabajado en varias administraciones dando buenos resultados. Creemos que debemos estar solucionando esta situación actual que vive Cozumel a través de la prevención del delito. Creemos que la solución al problema de seguridad que tiene Cozumel no debe ir solamente de una manera reactiva, es decir, no solamente responder al delito cuando ya se ha cometido, sino ir a sus causas, ir a la parte que fomentó la creación de este delito y es parte de lo que es la prevención, que tanto se nos recomienda, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Es importante sustentar las propuestas con dineros públicos, con programas bien establecidos para poder bajar los recursos y llevar a cabo eso, sino que no podríamos entonces llevar a cabo esto, y Ricardo es un gran funcionario, Ricardo Espinosa es un funcionario que inclusive, como ustedes saben, ha trabajado en administraciones de otros colores, dando resultados, y hoy pues eso es lo que queremos los cozumeleños, dar resultados, él los ha dado como funcionario público y gracias a Dios ha aceptado estar con nosotros. En otro sentido dijo que no ha sido invitado por el IECRO para un debate, pero él es materia dispuesta. No tengo reportes al día de hoy de parte del IECRO de que tengamos un debate. ¿Usted está dispuesto a un debate? Sí, claro. Sí, ningún problema. Gracias. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Benjamín Carrillo. Gracias.